Dicen que es vino chito pero es un robo para mi carrito, es un ultimo model Si prende conmigo donde quiera voy mi carrito porque el es mi compañero Ese carrito es mi vida que nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica el me lleva donde quiera Cuando consigo una chica el me lleva donde quiera Eh señorita a la orden la llevo? No gracias estoy esperando al viejo del sombreron Uy Yuzuta no me diga que viejo tan afortunado Ay llego vea El viejo del sombreron Ese viejo si es re buena El viejo del sombreron Para conseguir mujeres El viejo del sombreron Será que tiene secreto El viejo del sombreron Ese viejo si la mueve Música Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bingalón A cerrar la competencia Al viejo del sombreron Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque esta tan entregada Al viejo del sombreron Lo que pasa es que una gota de agua Sobe una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y meto un calpito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y meto un calpito Pi, pi, pi Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sobra conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanzo un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanzo un piropo y me toca el pito Pi, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipi Gracias por ver el video